¿Cómo puedo hacer yo para servir a mi tóxico? Rompiendo la lógica y los esquemas, el evento TEDx San Salvador contó con la participación de varias personalidades que a través de diferentes charlas compartieron con un centenar de jóvenes la forma en que han logrado realizar sus sueños a pesar de vivir en circunstancias adversas. Algunos de los exponentes compartieron con nuestras cámaras los ejes centrales de su exposición. México es un lugar muy violento, suceden muchas atrocidades en México y yo creo que la violencia viene del temor y creo que si queremos atender de fondo la violencia tenemos que atender el miedo, el miedo que nos tenemos y trabajar en equipo, los ciudadanos. Y en mi caso, científicos que viviendo en un país en donde no hay apoyo a la innovación científica ni tecnológica he logrado salir adelante y sigo luchando por salir adelante. Primero que si tienen talento, que no duden en desarrollarlo, que si les gusta algo y aunque las demás personas les digan que la música, por ejemplo, la música que es aburrida, que la música clásica es para viejitos y todos esos tipos de comentarios que se pueden escuchar, que no les tengan miedo a ese tipo de comentarios. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la situación de la cultura en El Salvador y en particular en el caso del teatro, cómo está el teatro y esto qué significa en términos de cómo vemos nosotros la cultura en El Salvador y el desarrollo económico relacionado con el teatro. El papá lo que escucha cuando vos le decís, papá quiero ser artista, es lo voy a tener que mantener toda mi vida. Escucha, este no quiere estudiar, este se me va a hacer drogo, este se me va a dar el pelo largo, este todo negativo. No importa si son artistas o quieren ser ingenieros, pero háganlo y háganlo bien y háganlo con amor. Porque media vez es una carrera simplemente por el hecho que me va a dar dinero, es lo peor que podemos hacer. Las ponencias de cada uno de los panelistas invitaron a los jóvenes a romper las barreras y los paradigmas sociales, a desafiar la lógica y a pensar diferente para darle vida a ideas innovadoras. En El Salvador.com, Dennis Marquina.